Sentimos un cariño inmenso por usted y sentimos también y compartimos el deseo de ayuda que usted tiene hacia los que más lo necesitan. Ecuador ha pasado una desgracia muy grande, más de 500.000 personas afectadas, más de 50 muertos, pero creo que el espíritu de usted, al poder y en el cargo que usted representa, pero también el espíritu humano que usted tiene, creo que no hay placa ni hay reconocimiento que pueda llenar ese espacio. En nombre de la comunidad ecuatoriana, de todos nosotros, de todos ustedes, yo quiero hacerle entrega de esta placa recordatoria. Esta placa recordatoria en realidad recuerda pues muchas cosas, pero le repito, no hay una placa que pueda recordar lo que usted nos ha enseñado el liderazgo que usted tiene hacia una comunidad que tanto necesitaba de una persona como usted. Las palabras son pocas y los hechos hablan. Ecuador Necesita es una gran plataforma de todos ustedes, y no solamente es para ecuatorianos, sino para todos los hispanos. Por eso que yo me integré a esta plataforma para apoyarlos incondicionalmente, y cada uno de ustedes lo ha hecho. Yo les entrego, y les voy a leer lo que dicen, en honor y reconocimiento por el trabajo y ayuda a favor de nuestros hermanos del Ecuador, en momentos de crisis y restauración, se dedica a este homenaje a Jessica Nera Scala McAferry, consul general del Ecuador en New Jersey y Pensilvania. Las comunidades ecuatorianas de New Jersey y Pensilvania agradecen y aprecian su labor humanitaria, así como su gestión en la fundación del proyecto Ecuador Necesita.